Desde la piel presidencial, día a día el presidente Habla el pueblo con firmeza y sinceridad En la piel presidencial, luce majestuoso Con su fina madera y con el escudo nacional En la piel presidencial, el presidente se apoya Y dice preocupado, tocó madera por si los conservadores Quisieran regresar Desde la piel presidencial, salen discursos a la patria Y a nuestros héroes Son discursos que el presidente pronuncia Con plena honestidad En el atril presidencial, el presidente se apoya Y dice preocupado, tocó madera por si los conservadores Quisieran regresar Desde la piel presidencial, salen discursos a la patria Y a nuestros héroes Son discursos que el presidente pronuncia Con plena honestidad Altyaz por su nombre Becadente CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina